Los mexicanos Alberto Álvarez y el dueto de Nuria Diosdado y Karem Achach buscarán asegurar una medalla para México en Río 2016. Las mexicanas de nado sincronizado, Diosdado y Achach clasificaron a la final en los Juegos Olímpicos al ubicarse en la undécima posición con un puntaje general de 170.66. Las sirenas consiguieron sumar 85 puntos en su ronda para lograr la disputa por las medallas y ahora su objetivo es ir por los 86 puntos. El atleta Alberto Álvarez logró clasificar a finales en la prueba de salto triple luego de conseguir la marca de 16.67 metros. Álvarez en su segundo salto terminó en sexto lugar en el grupo A y se ubicó en el puesto número 10 de finalistas a lograr un puntaje de 16.50, 16.60 y 16.67 metros. Mientras que Misael, el chino Rodríguez, logró el pase a semifinal en la categoría de peso medio. El boxeador mexicano venció al egipcio Josem Abdín asegurando así la primera medalla para México. Este martes Alberto Álvarez y el dueto de Nuria Diosdado y Karem Achach intentarán obtener la presea olímpica.